Yo soy Agustín Basave, soy académico e investigador en varias universidades. A mí me parece muy significativo que el único partido que se abrió a la sociedad, que invitó a un representante de la ciudadanía, no militante de su propio partido, es el PRD. Lo que significa el PRD para mí, una izquierda progresista, una izquierda moderna, una izquierda propositiva. Vota PRD